El comisionado Vila desnuda a la policía y dice cómo funcionaba la estructura mafiosa dentro de esa institución dique del orden. Vea cómo funcionaba esa estructura corrupta a continuación. El comisionado ejecutivo para la reforma de la Policía Nacional, José Vila del Castillo, dijo ayer que en ese cuerpo del orden había una corrupción interna institucional y sistémica, dirigida desde la propia dirección general hasta el último raso. No obstante, el experto español afirmó que durante la gestión del mayor general Eduardo Alberto Dan se ha desmontado dicha estructura. Vila reveló que la estructura corrupta dentro de la policía se dedicaba a lo siguiente. Cobraba por nombrar en los puestos policiales. Cobraba por decidir los traslados. Cobraba para otorgar los ascensos. Cobraba por las pensiones de los policías. Cobraba para renovar los uniformes. Cobraba para dotar de armas nuevas a los policías. Entre otras irregularidades. El comisionado Vila calificó esta situación como una corrupción histórica y sistemática. Llevada de un director a otro. Impulsada desde la cabeza, obligando al último raso a pertenecer a ella. Vila del Castillo dijo que todos los policías que no pertenecían al sistema fueron apartados, perseguidos o enviados a pequeñas oficinas. El comisionado denominó a esta red corrupta como el elefante blanco y la lacra de la corrupción. Consideró que en 2022 hectárea ha sido la primera vez que avalados por el presidente Luis Abinader, dirigidos por Interior y Policía, y con el consenso de la policía, todos los ascensos fueron limpios y transparentes. Suscríbete a este canal para más noticias. Aquí te decimos las cosas como son.